Efectivamente, el Inapesca ha venido a tomar pruebas de agua, pruebas de suelos y se están realizando en las bahías. Ahorita ya estuvieron en la bahía de Altarte, Ensenada, en el pabellón. Esperemos que luego salgan los resultados para saber qué afectación tiene la parte que le corresponde a cada bahía.